Bueno, acá estamos. Voy a contestar con un comentario algo que me preguntan y que yo creo que todas las semanas esto lo preguntan especialmente cuando salgo en vivo. ¿Qué sentido tiene, Rodrigo? A ver, explíqueme. No entiendo cómo funciona la vida. Que alguien venga a mi vida, que me enamore, que todo parezca o todo sea fantástico y de pronto la persona se desinteresa, me rechaza, me hace sentir culpable, me deja y otra vez estoy sola y esto me ha pasado una, dos, tres veces. ¿Qué sentido puede tener? Entiendo que encontrarle el sentido a eso es todo un desafío y a veces es muy difícil cuando uno emocionalmente está desequilibrado, ¿no? Está en desarmonía porque te acaba de dejar a alguien que tú sentías que era el amor de tu vida y de pronto van a brotar en tu mente todas las experiencias anteriores donde te ocurrió lo mismo. Entonces yo diría lo siguiente para que tú te lo pongas a pensar por dónde podría estar el camino que hay que abordar para solucionar este problema o darle un sentido también. Primero, no hay ninguna culpa. No es que el universo te está castigando representando siempre la misma circunstancia donde alguien de manera cíclica llega a tu vida, te ama y a los pocos meses se diluye la relación o al año, al año y medio y la persona, desde ser una persona considerada, amorosa, pasa a comportarse, como dice una amiga mía mexicana, como un patán, como una persona egoísta, narcisista, te rechaza, te maltrata. Tú más demandas el amor, más te maltrata la persona. Entonces tú quedas herida. No hay culpa ni el universo te está castigando. Pero sí, esta historia que se repite una, dos, tres veces, y ahí es donde es más fácil de verlo, ¿no? Porque cuando se da una sola vez esto, la persona todavía suele no tener la experiencia para entenderlo. Pero, esta persona, tú tienes que decir así, esta persona que ha venido a mi vida, que se ha comportado de esta forma, yo he vivido una relación bonita y de pronto todo, curo, todo tóxico, rechazo, maltrato, una vez me pasó esto, dos veces, tres veces, me tengo que poner a pensar por qué primero yo estoy convocando a mi vida a personas así. Y cuando uno convoca no significa que convoca conscientemente, ¿eh? No es que tú dices, quiero que venga un hombre patán a mi vida, el que me joda la vida. No. Es que tu vibración, tu energía, tus carencias, acá está la clave, en las carencias, tus carencias convocan a una persona que sintoniza en ese nivel de vibración. ¿Qué cosa tiene para enseñarme un hombre que viene a mi vida y se comporta así? No vas a aprender nada si cuando se presenta un hombre así a tu vida, tú te dejas llevar por la situación, fluyes, sos un mar de emociones, las hormonas están a topes, no hay ningún aprendizaje, te vas a llevar emocionalmente por la situación, vas a vivir un enamoramiento, no vas a poder reflexionar nada. Cuando puedas reflexionar es cuando la persona te deja, o cuando te está por dejar, te tuve una crisis, ahí te puedes llegar a poner a pensar en lo que digo yo, ¿qué cosas tiene la persona para enseñarme? Y lo que tienen estas personas generalmente para enseñarnos es sobre nuestras carencias, es sobre nuestras carencias. Nuestras carencias convocan, nos conectan con personas que nosotros idealizamos como que van a ser las personas que van a sanar nuestras heridas emocionales. Quizá el sentirnos rechazados en el amor desde niños, el sentir que no merecemos el amor, el haber aprendido formas tóxicas de relacionarse con hombres o mujeres en una relación de amor. Entonces seguimos convocando porque hemos heredado ese patrón de conducta de los padres y nosotros actuamos en el mismo nivel. Seguimos convocando personas con las que mantenemos esas relaciones, digamos, con muchas carencias. Relaciones pobres, porque no dialogamos, porque no hay una buena comunicación. Y al principio todo es fabuloso porque todo es emocional, porque hay química, porque hay mucha sexualidad, porque las personas se dejan llevar por la fantasía, por la emocionalidad, pero no por un conocimiento profundo de la otra persona, porque es lo que está faltando. Falta luz, falta conocimiento profundo. A ver, si esta persona viene a mi vida, me despierta la química, la química de atracción, empiezo a sentir mariposas en el estómago, deseo sexual, etcétera, etcétera. Si me pasa todo eso, ok, está muy bien, es muy bonito, pero eso no me tiene que nublar la vista para ver cómo la persona es. La verdad, este hombre que vino a mi vida es un hombre de verdad considerado o yo lo estoy idealizando. O está actuando así porque también él tiene un enamoramiento, pero también es una persona inestable que quizá no sabe qué quiere. O sea, la solución es entender qué viene a enseñarnos o qué vino a enseñarnos la persona que nos ha hecho esto en la vida. Porque nos viene a enseñar sobre nuestras propias carencias, sobre a veces nuestra falta de inteligencia emocional. Sí, yo sé que esto le puede resultar duro a la persona, pero no es duro. O sea, mejor empezar a entender estas cosas y trabajarlas en uno mismo. ¿Cuántas personas, porque se sienten rechazadas en el amor o sienten que no merecen el amor, de pronto les ha llegado una persona que les ha dicho algo bonito y enseguida se han enamorado? Y no entienden bien por qué. Porque ni siquiera conocían profundamente a la persona. Porque se han dejado llevar, perdón, se cortó recién la grabación. Se han dejado llevar por el deseo de ser amadas. Entonces esa persona quizá prospera contigo en una relación evolutiva, fantástico, fantástico. Los dos han evolucionado como pareja. Pero si no evolucionan y se retiran, tú has elegido a esa persona desde tus carencias, desde la necesidad de ser amada o amado. Como dé lugar a como sea. El primero que se cruzó por tu vida y te dijo te amo. Entonces tú te embarcaste en una relación de amor y en fantasías mentales. Y tu energía se ha visto alterada porque tenés un enamoramiento. Luego pasás al amor, pero resulta que no conoces a la otra persona como es. ¿Por qué no te estás conociendo tú? ¿Por qué no estás conociendo tus carencias? Tus heridas emocionales que hay que sanar. Y entender todo esto a veces requiere años. Años. Entonces uno en esos años se da muchos golpes. En vez de sentirse culpable y decir en la vida es injusta, el universo es injusto, y posicionarse como una víctima tiene que abrir la mente a la comprensión. Esa persona, el primero, el segundo, el tercero, o la primera, la segunda y la tercera mujer que has tenido, ¿no? Con la que has vivido eso. ¿Qué te vienen a enseñar sobre ti? Tú quieres cambiar el afuera, transforma el adentro. Tú quieres conectar con personas en un nivel amoroso más elevado, más comprometida, cambia tú. Eso no significa que a veces dos personas con muchas carencias empiecen una relación donde se idealizan, donde hay pura química, pura energía sexual, pero sin embargo los dos logran evolucionar y transformarse en una pareja espiritual. Sí, claro que las hay, y muchas, y muchas, pero yo estoy haciendo este video no para las parejas que están en esa situación, ¿por qué? Porque no necesitan ver un video como el mío, porque ya viven su propia felicidad, su propia relación, que quizá empezó con mucha falta de conocimiento, pero entre los dos se han ayudado para conocerse y para aprender a relacionarse de una manera más saludable, y los dos han sanado sus heridas. El uno ha sanado la herida del otro, cada uno ha sanado su propia herida y evolucionan, y no tienen por qué ver un video así. Entonces, claro, este video no está destinado a ello, está destinado a las personas que viven una relación que empieza de la manera que explique, que termina, y de manera cíclica se da una, dos, tres, cuatro, cinco en la vida. De esta manera, y la persona dice, no entiendo por qué no me llega el amor, por qué no me dura nadie, y por supuesto que acá las personas siempre van por la cuestión de que es brujería, han hecho brujería y alguien me saló en el amor, habrá sido mi ex. ¿Cómo vos vas a aprender sobre vos mismo? Transformarte, transmutar, si tu ex que viene a enseñarte sobre ti mismo, tú la culpa de brujería. ¿Cómo vas a aprender? Pero puede ser que me haya hecho brujería, supongamos que fue brujería, yo voy a otra cosa más profunda. Si hizo brujería es porque estaba perdida o estaba perdido, estaba desequilibrado, y se generará su propio karma, pero que tú hayas elegido una persona así que hoy te hace brujería, te hace magia negra, te quiere salar, te quiere bloquear la energía sexual y las peores cosas del mundo. ¿Qué te viene a enseñar sobre ti esa persona? ¿Por qué elegiste a esa persona? Y la gente dice, ¿y por qué la conocía? Porque era, no sé qué le pasó, cambió de la noche a la mañana, era mi alma gemela, era mi llama gemela. Acá lo que falta es autoconocimiento. Por eso creemos que alguien es una cosa y ese alguien después es otra. Porque cada ser humano tiene su lado A y su lado B. Su lado luminoso, que es el que solemos ver al principio, y su lado oscuro, su sombra, como tenemos todos los seres humanos. Y no tiene nada de malo, porque el aspecto oscuro de uno mismo nos viene a enseñar sobre nosotros. O sea, transmutar es cambiar ese aspecto oscuro. Esas heridas interiores emocionales que tenemos, que nos hacen elegir las personas equivocadas o no. Las personas que nos van a joder en una relación de amor para que nosotros aprendamos. Porque puede sonar duro, pero funciona así. Funciona así. ¿Qué has aprendido de esa relación que falló? ¿Qué te viene a enseñar sobre tus carencias esa persona? ¿Por qué la idealizaste creías que era alguien maravilloso? Y no, era un hombre machista que no hablaba de sus emociones, que no se ponía en tu piel, pero al principio era fantástico, lo digo, porque al principio tú lo estabas viendo con la química de tu cuerpo revuelta, con las hormonas a tope, con el deseo sexual, con tus heridas emocionales, con tu necesidad de ser amada. Entonces lo idealizaste. Entonces tú dices, era maravilloso, y yo te digo, era un cabrón. ¿Por qué dice eso? Porque la realidad está mostrando que era un cabrón. No porque lo diga yo. ¿Cómo se ha comportado? Como un cabrón, hijo de puta, Rodrigo. Y tiene razón. Pero entonces, ¿él qué es? ¿Es un cabrón, hijo de puta? ¿O es un ser maravilloso, fantástico? No es ni una cosa ni la otra. La química del cuerpo era muy poderosa, y tú tuviste esa fascinación, ese enamoramiento, veías que era fantástico. Hoy que estás herida y estás enojada, decís, es malo. No es ni bueno ni malo. No es ni una cosa ni la otra. Son dos aspectos de la misma persona. Pero cuando uno se enamora, hay que enamorarse conscientemente. Hay que ver cómo la persona es. Hay que ver la luz, la oscuridad. Hay que ver cómo es. Si la persona es machista, no dialoga, no se pone en tu piel, no habla de sus emociones, hay que verlo. Hay que verlo. Hay que ayudarlo a transmutar esos estados. Sí, claro. Pero también hay veces donde eso no se puede hacer, porque la persona no está abierta al cambio. Bueno, espero que sea de utilidad esto. Gracias. Gracias. Gracias.